En Resorte Media tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para que tú que ya te decidiste a grabar tus podcasts, lo hagas al más alto nivel. Tenemos los paquetes económicamente más competitivos en comparación con todo lo que te pueden brindar otras empresas en ese ámbito. 829-741-3061. Llámanos o escríbenos e incursiona con la mejor calidad audiovisual en YouTube y Facebook. Me preocupa lo que estoy viendo en el gobierno. Siento que hay un espíritu de farandulizar la política. Y yo no diría dominicana porque quien está actualmente gobernando es Luis Abinader. Debo decir, para ser justo y objetivo, que en su momento Danilo Medina hizo algo similar o quizás peor porque muchos funcionarios lo que hicieron fue que le dieron categoría, categoría de estado a segundas bases, que nombraron en ministerios y que el personal de esos ministerios pasó el trago amargo de ver como una querida les bajaba raya. So pena ellos les decían, mire, usted no sabe de eso. Usted aquí no manda porque usted de eso no sabe. No podían hacer eso por temor a que los cancelaran. Eso pasó en el gobierno de Danilo Medina y no solo en una, dos o tres instituciones del estado. Pero ahora, a sabiendas de que hay un cargo pendiente para Robertico, que sabrá Dios si se lo dan faltando un año para culminar el gobierno para que el muchacho se crea más el asunto, estoy preocupado y debo decir, yo no tengo nada en contra de Santiago Matías. Ahora, y de hecho quizás el problema no es de él. Hay un interés serio en el gobierno de la maquinaria reeleccionista de cooptar a Santiago Matías a lo foque y colocarlo en el gobierno. Yo no sé si finalmente lo van a colocar en el mismo cargo que está actualmente Iván Ruiz. Yo no sé de eso. Sí sé, y parece que Iván no lo sabe, que el ataque en su contra viene precisamente del gobierno. Iván, eso no viene del PLD. Eso no viene de la fuerza del pueblo. Viene directamente del gobierno. Y ahí lo cierro. Ahora, hay un interés de involucrar a Santiago Matías a lo foque en el gobierno, con un cargo, con lo que sea, pero que haga el mismo trabajo que hizo para Gonzalo Castillo. Y aparecerá de repente quienes digan, pero a Gonzalo eso no le resultó. Bueno, pero ahí yo tengo que ser honesto y decir que Gonzalo no ganase la presidencia. La culpa no se le puede echar a Santiago Matías. Cuando es evidente que el mismo Gonzalo Castillo hizo todo lo posible para no ganar la presidencia. Él mismo se saboteó. Pero a men de eso, todos sabemos que era muy difícil que el PLD, un partido dividido, lograse quedarse en el poder. Por lo tanto, decir que a Santiago Matías no le sería efectivo a Luis Abinader es un planteamiento desaterrizado. Santiago Matías no tuvo que ver absolutamente nada en la debacle de Gonzalo Castillo. Sin embargo, el mismo alo foque tendría que evaluar él como tal si le conviene aceptar un cargo o un rol X de cara a la reelección de Luis. Pero eso es problema de él. Mi problema como ciudadano es que veo que, por lo visto, los méritos que tú tienes que tener para ser tomado en cuenta están directamente vinculados a la industria del entretenimiento. Lo digo por Robertico, lo digo por Iván Ruiz y lo digo ahora por el interés que existe en alo foque. Iván Ruiz, súper capacitado. Roberto Ángel Salcedo, yo no sé. Sé que es un gran gerente, pero fuera de ahí hay que ver si él puede ser competente en el Estado. Y de cara a Santiago Matías, bueno, un dueño de medios alternativos exitoso. El más exitoso. Pero habría que ver si en el Estado él hace algo bueno para el país. El detalle es que el asunto no se quedará ahí. Porque después de Santiago Matías querrán venir otros y farandulizar nuestra política, a mí no me queda claro. Es más, yo estoy convencido de que eso no será conveniente, no para mí, sino para el país. Para el país. Oigan, Iván Ruiz, Roberto Ángel, Santiago Matías. Está bien. Ahora, es que no se va a quedar ahí. Vendrán otros después de ellos. Y si nos descuidamos, vamos a ver que el 30% de los funcionarios del gobierno vendrán de la televisión. Y quizás Roberto Ángel, Iván Ruiz y Santiago hagan algo, o mucho. Pero, ¿lo harán los demás? La respuesta es no. Pero otra pregunta que yo me hago, igual de inquietante. Y es que en el seno del PRM no existen figuras, u otras figuras, a nivel político y con perfil de, que puedan también ocupar esos cargos. Miren ahí cómo se manifiesta una vez más lo que dije hace dos meses. Cuando se comenzó a rumorar de que supuestamente le iban a sacar unos trapitos a Santiago Matías. Y yo dije, ningún presidente, teniendo la oportunidad o posibilidad de entenderse con un dueño de medios que tiene una plataforma que en total suma más de 5 millones de seguidores, va a preferir aplastarlo para complacer a la competencia, aunque esa competencia sean sus propios amigos, en vez de políticamente cooptarlo y sacarle beneficio a esa plataforma. Esto último, tal como había predicho un servidor, fue lo que hizo el presidente. Por eso le dio la entrevista a Santiago Matías. Porque el plan de él es cooptar a los foques. Y para serles honestos, si a mí un presidente me da una entrevista, o sea, a mi plataforma, eso es más eficiente que ese presidente me entregue 15 millones de pesos. ¿Por qué? Porque una entrevista a un presidente en mi plataforma le da un aval de poder a la misma. Y eso es lo que en efecto obtuvo a los foques. No se puede ser mezcino con eso, pero de ahí a llevarlo al gobierno. Lo digo públicamente, no me agrada ese movimiento, no me agrada esa jugada. Yo no tengo nada con el éxito de a los foques. A mí eso no me causa ruido, no me causa problema. De hecho, entiendo que puede llegar más lejos todavía. Mi problema no es la envidia. Me siento feliz viendo que el otro puede llegar. Porque de alguna manera, eso me dice a mí como dominicano, que en este país el camino del éxito no está totalmente cerrado para quienes vienen de abajo, como es el caso de Santiago Matías. Pero de ahí a tenerlo de funcionario, lo digo frontalmente y se lo digo a él, no me agrada esa idea. Y lo estoy diciendo porque sé que hay intentos serios de convencerlo de que entre al gobierno. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a men de su habitual 20 en los medicamentos convencionales. Por eso es que tú puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren que esto siga en pie pueden entrar ahora mismo encima de la etiqueta o de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano y pueden hacer sus aportes desde un dólar. Gracias por tu atención. Gracias por compartir, comentar, dar like o dislike y caramba, dar de tu atención a nuestro trabajo. Justo después de este comentario, nos vamos con los clasificados de impolíticamente correcto. No me cabe duda de que el actual ministro de educación es una persona que tiene buenas intenciones. Ya fue funcionario del gobierno precisamente en el Ministerio de Educación en los tiempos de Milagros Ortiz Bosch en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero he visto un, digamos, un anuncio que ha hecho el ministerio en el cual se dice que a los niños que no obtuvieron cupo en las escuelas, se les va a habilitar subvencionados por el gobierno cupo en los colegios privados. A mí de entrada la idea no me desagrada. Me parece buena, me parece potable, porque en momentos en los cuales lamentablemente la educación pública en cuanto a calidad está por debajo de la privada, de momento lo que estoy viendo es la oportunidad de esos niños para tener una educación de mejor calidad. Pero voy a pasar directamente a lo que puede ser lo negativo de algo que a simple vista se ve como muy positivo. Es mi rol como comentarista reflexionar sobre las decisiones que toman los elementos que somatizan y representan el juego de poder. Y un ministro que se encarga de tomar decisiones en el ministerio que más recursos recibe del Estado es obviamente una persona que está muy arriba en ese peldaño del poder. Mire, don Ángel, que vi la entrevista que le hicieron a quemarropa en el pasillo del palacio. Tenga mucho cuidado con ese llamado, porque veo que usted lo hace de buena fe a juzgar por el escaneo que hice a ojo de pájaro de su lenguaje corporal. Veo que está muy optimista con esto. Pero le voy a decir lo que va a pasar. En un punto X, más temprano que tarde, se va a decir que se saboteó a propósito la inscripción de niños en escuelas públicas precisamente para crear ese problema y luego entonces, digamos, el sector privado de la enseñanza salir beneficiado con esto. Punto número dos. Luego van a decir que los colegios que fueron beneficiados pertenecen a personas cercanas de una u otra manera a usted. Punto número tres. Y aquí este yo lo puedo comprar. A este punto yo me puedo adherir. Se va a decir que se puede crear una norma con esto en la cual todos los años se dé el caso de que niños se queden sin cuota en las escuelas y haya que inscribirlos subvencionados, subsidiados por el Estado en el sector privado. Esto último sí que puede pasar. Yo conozco mi país. Si no, preguntemos qué pasó con el anticipo, que supuestamente era temporal. Yo tengo ya casi 10 años pagando anticipo, pero mucho antes que yo, desde el gobierno de, me parece que fue en el gobierno de, no sé si fue de Hipólito al final o en el de Leonel 2004, cuando se instauró el bendito anticipo. Que por cierto, si tú no lo pagas, te cargan mora. Algo ilógico. ¿Cómo se puede cargar mora a un pago que se supone es un anticipo a futuro? Una locura. República Dominicana siendo República Dominicana. Entiéndase, ministro, que esto que de repente usted ve como una solución, se lo estoy diciendo ahora en tiempo presente. Va a crear su respectivo escándalo. Lo duda. Comienza a contar. Diez, nueve, ocho. Escándalo en tres, dos, uno. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos tres propiedades en esta ocasión a precios de oportunidad. Una en el millón, otra en Punta Cana y una en alquiler en plaza ubicada en Piantini. Así que atentos. Tú también, si quieres vender tu propiedad, puedes escribirnos o llamarnos al 829-741-361. Pero si tú que estás frente a tu pantalla, estás ubicando una propiedad de oportunidad, presta atención a esto que tenemos justo ahora. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón, eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel, en una plaza con ascensor y escalera. María Hernán, la asesora inmobiliaria. Puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de Impolíticamente Correcto un apartamento en Punta Cana amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada, gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros, o sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. ¡Suscríbete al canal!